El centro cerradito, busca Olímpico, saque el arquero justo, buscaba al Olímpico, Canué, se abría Champagne, se abría Champagne y buscó sorprender bien por Canué, bien Cristian, casi lo haces. Mirá donde va la pelota, wow, no, me parece que no entró. Terrible, terrible lo de Champagne. Le agradezco la imagen a Gustavo Zuriaga que nos muestra que esa pelota no entró, porque a golpe de vista uno puede imaginar, el arquero ya desde adentro, el arquero puede estar donde quiera.